Ahí voy yo Yo no estoy ahí esperando Johnny que la coja Ah vale, pues voy a poder quedarte Y guantes Ahí estoy, ¿cuál es la primera o la segunda? La segunda ¿Estás allá o no? Listo Bueno, remajemos Ahora no atacamos primero Atacamos Vamos en un spot, carajo Vamos que lo saco último No primero como Nightwing, último lo saco Ya te muevo en el avión Un tanque Un tanque Me esperes porque ya no se pulea el terreno Me esperes porque ya no se pulea el terreno Me perdié otro tanque Te jodeo Vale Vea el cañón Vea el cañón A punta no? Sí, lo ve Un minuto Esto me ha matado Sí, pero estábamos así Estábamos así, punta Bueno, ahí lo tiene No se hace caliente No se hace caliente Ya me si hay algo ahí Madre mía, ¿no es cierto? Bueno, hay fuego, Ponte. Ahí hay un Crusade, creo. No hay una verga ahí, creo. ¿No ves nada? Nada. ¿Y ahí? Oye. Ah, pero es para, a ver si capaz que le pego. A ver, voy a intentar darse algo. Alguien que se haga así conmigo y me arregle, por favor, por favor. Bueno, me mataron. Ahí está, ahí también, por favor. No me mata. No me mata. En la cuadra. Ahí te le pongo rojo. Ahí. A la izquierda la le pongo. Rápido, por favor. Horrible la de Ponte. ¿Dónde la de Ponte? Es muy complicado, no es mucho. A ver, el de Wache. ¿Cómo allá? Madre mía, va a matar la izquierda suya, ¿sabes? No te preocupes, que ahora te vemos. Te vemos. Ahí hay una infracuría ahí. Está cargando. Ya vamos. No lo veo. Sí, sí, pero que no sigo bajo lo ninguno. Vuelo a otro spot, Ponte. Voy a tirar un poquito más arriba. No te vemos porque no están dispuestos. Mira un AMG ahí. Ahí. Ya tengo artillería, puedo entrar igual. Apuntándonos. Buena. Pinche partijajazo. Se ha muerto. Y a ver si hay algo por aquí. Y avanzo un poco. No veo nada. No tengo nada adentro. Casi la logro. La tomo, ¿o? Vale, ya tengo buen sitio, a ver si hay que ver el bofos, creo que esta un poco alejado No, pero puede ser que lo vean A ver, a ver Uh, está en silencio acá al menino Si Ahí voy Me cago en la presa Uy, le cayó el lodo, no lo mató Ahora sí, ahora morí por el puto Disparando Te espoteo a bandera Te espoteo a bandera, tiene que estar lleno Voy Yo ni te espoteo las cidades enemigas No llego hasta el Zamaquen, no llego ¿No llega el Zamaquen? No, el comandante No, el comandante Temox se encarga de esto Vale, vale, pensaba que llegaba No, me lo haces Te espoteo a otro sitio, Jenny Y en la bandera está bien Hay el comandante tirado a mi Jenny, así que espoteamela, fijate, en la bandera ¿Puedes disparar la bandera? Si te mato, jodete por boludo Despote, otra vez el bofos, hay uno que está intentando arreglarlo Ajá, Eloy, apuntando, disparando Me cago en el porón, dale a dispararnos Salto el batallero, te mato el rojo No puedo escapar a abajo Estoy disparándonos Diciéndolo el tambor, difícil, va a ser el vio por culi ahora ¡Comela! ¡Lata! Lo saca intentando matar Si, lo muerto Ahora le voy a ir a pegarle justo a los medios, se no me va a hacer nada Se dan de foco no se hacía buena A ver A ver A ver Había uno de allá o hay otro Wanchi 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 aquí Ahí lo ve Sí, está bueno ahí Ok, hay una de batería A ver A ver Ahí lo ve Está apuntado Buena Ese era, ¿no? El partido La apuntó bandera Bueno, aquí hay un hoyo Que creo que no es spam point Que está bastante lleno, creo Ahí soy En algún minuto Vamos a andar muy bien Te veo tres, creo Están muertos Sí, hombre No hay que entrar a la torreta Se debe correr un poco más A juntarnos Son cuatro Eh, Borford 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 está arriba A juntarnos Me lo cago el... Borford 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 está arriba Lo tengo poteado ¡Eso! Buenísima Te poteo otra vez el hoyo Vale No hay nada por ahora Ah bueno, ya hemos capturado la bandera Te poteo la otra Ahí es un espacio entre... En mi espacio Sí, ahí está la cámara Y esto va acá Acobando... ¡JUEGO! No me mataron Mira yo no hay que hacer, está apurado Mira yo no hay que hacer, está apurado Entonces a Samaqued ¿A Samaqued no llegas? No, llego hasta... No, llego hasta... Seguir al Mujalajulaj Vale, se me potea ahí El hombre es árabe de niña Si pareces curio sería mejor Si pareces curio sería mejor Ser más grande de... Uy, la comió Pfeiffer No se desbloquea a Samaqued Acá tú la andrada de abajo No se desbloquea a Samaqued No se desbloquea a Samaqued Estás juntada hermano, ¿cómo les va? ¡HOLLERO! ¡NIWILL! Hola NIWILL Hola señores, hola Pfeiffer Hola Pfeiffer Hola NIWILL Hola Donny Hola Pfeiffer 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 Ah, ahí se ve, mira Es Pfeiffer 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 Era ese Ese también Ese era Pfeiffer Pfeiffer Se poteó entonces Mujalajulaj Pfeiffer Seguire La planta Hay NAPOTI El segundo cuando va al Judo No están choreando La JT El... No lo puedo tomar por nada Ahí hay... Está lleno Ya lo hay, apuntando, disparando Tenia porque lo hizo fijo Me lo cago hasta la seca aquí, por de puta Mira, otro, otro ¿Estás robando las kills? Si Me da ganas que puedo esperar de eso Bueno, despoteo ahora el murito ese ¿De que lado están? Que los está robando todos los alemanes Mira a un Stuart Dame, tira el... Ah, se mueve mucho No se si lo ves ahí Te metí en la Q6 Joder No se... Te voy a espotear... Una zona que no... No llego la bandera Te voy a espotear esa zona Algún compañero me está tirando del suelo La puta que lo parió Te voy a espotear así No se vio a la bandera ¡Ah! Te voy a espotear esa zona por mis compañeros tengo un squad 10 no mierda hijo de puta ha matado a una puta gato ostras que han matado no es porque han matado porque están pasando las coordenadas maté al rojo, maté al rojo vuelvo a base maté al squad leader maté al squad leader vuelve, vuelve, vuelve dejo artillería voy a morir tenés que se cubran Ewin porque acá tengo otro no, ahorita aparezcan donde estoy yo aparezcan se lo voy a agarrar sería bueno si se suicidan tiran faltaría marcha flipa otra vez hay un gran hay un M1 gran perdón se me ha querido desconectar y ahí volvi esta madre hija hay un gran ¿dónde? en el marco, esto no lo ve los que no estén haciendo así como algo hiper importante aparezcan aquí que son al lado de la bandera no puedo coger este mortel 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 en E3 hijo de puta tengo uno disparándome la meja acá tengo uno disparándome la meja acá no enemigo no me dejó ni pegar tal es un parido loco tu mierda le pasa el mito ok creo que van a por ti ah no no saben a donde venimos no están no están descuento todavía que buen simbol Temok en el escupe de agumiantes Temok esta en la derecha Temok esta afuera, es que si me bajo el carro la cago poronga me cayo el fuego no 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 el servidor que esta rompiendo las bolas el cerrado es lo mismo en la calle esta mal boludo esta va siempre carche a quien va a hacer que la lluvia ahora mismo amigo otro lado Temok no te vas a parar que a la izquierda esta el estuart no se quien es el segundo estuart pero caido loco tenemos adelante al link ha volcado avísalo ha volcado matelo matelo ya por dios muere tío muerto me cambio posición no muerto 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 no se si seria bueno si te sales de la patrulla y creas una nueva y todos los cambiamos y ahi apareceríamos ahi estoy entrando entrando Hans en cual en las 8 en las 5 en las 15 5 25 si no llega hasta el 25 no si señor señor loco medio voces ahi ayer me iba a juntar con el nai voy a tomar una cerveza y se me se contrarre y me tocaba con la c*** ya esta enojado nooo ay yo que me suicidio para ir alla porque el te suicidio no hay que estar mal suicidio aparte si el te suicidio te esta hablando con nosotros que es un fantasma es un zombie claro que onda somos esperitistas parceros Rafa me cae bien el c***o John de John o no en el grupo hay alguien mas que en el grupo hay alguien mas que sea de Colombia ahhh por favor aqui Mike me anda la c***a es un ch***a de esta dirección regional boludo necesito un tanque tío no 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 la persona de 3 la persona de 3 si no le pasó al bando británico se vio a el del orto ¿sabes con que? con que cañón que estan llegando a Samachet están llegando con antideida Samachet no soy comandante asi que digame donde te gafas la tío y bombardeo todas las conchas tíralo hijo de p*** pero que lo ha decidido pues bombardeas a Samachet porque esta lleno que no bombardeas a Samachet hijo esta como un tag que vuelve ahí vuelve a mis 4 las 6 las 5 la gran artillería es que es fija esta barra ¿vivo en Taborano? no boludo estoy bien abajo no boludo que de fuera de juego están tirando pierna la artillería hay una artillería en en la 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 inglese es que como el tuyo hello me enseñe a A1 por eso pochichonchigú 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 no, pero ese pochichonchigú está alfado mira, siguen crasheando pero es que anda re mal boludo yo no tengo internet usando nada no está tan mal está andando mal boludo si yo no estoy usando internet nada también me está comiendo bien no sé qué es culpa de él son actualizaciones ahí estoy volando de vuelta mirá, 5198 boludo mirá, me pasa una buena que a mí supera los 500 bueno, y por favor no sea pesado ey, qué pasó con pollo que ahorita está conectado todo, todo lo jodga todo el mandatador este juego de mierda hombre, que estoy solo la bandera ¿dónde estás? en Zamaquet están en el tanque en el tanque en el tanque, sí ¿tenía infantería en los pañones? en la artillería o no? comela está repleto dentro de en el tanque están reparando el... el... el que tenga el otro avión porque está tirando con de todo ahí bote, me hubieras dicho que estaban aquí boludo estaba una repasada ahí el peón vamos vamos que tenemos que ganar a los ingleses les puedo... procurar sí, sí, por favor no sé de dónde me pegan no sé de dónde me pegan ahí paso, paso, paso y una roto ¿te ha hecho mi nitro? es un cañón que se ha tomado por el culo ¿vos sos el líder de la 5, por favor? sí ahí está ahí está ahí está ahí está ¿qué va a tirar? ¿qué va a tirar? no me llega aquí se está tirando artillería a Máquel no matan nada, ¿eh? no no matan nada Mira, hasta el Thunerman, boludo, está quejando, es tan incontrolable Si, el Thunerman tenía hace rato 200 de pin, boludo Vamos, todo menos bandera, carajo Estos son venidos arriba, ustedes, compañía Yo voy a entrar ya a carcelar, hay mucha carcelería La batería, la batería, el fincho viene, el fincho, el fincho, el fincho Oh, el FUNDE está activo ¿Cuál? No sé, ahí me toca por culo Me roban el tanque ahora, tío No sé, no sé, no sé ¿Qué es? J, espera, espera un momento Infantería en el spot de Choco, que está al lado del antinéreo Estamos tomando ahora ¡Ay, boludo! ¿Te mataron ahí, güey? Sí Nunca mataron ahí, güey Me dan muy mal el pin, boludo Mal, me controla todo J, dale para adelante, ¿quién? Ahí donde hay una marca, pero... ¿Qué pasa? Hacia adelante, a la derecha Hacia el este, hay alguien Por acá, por acá Un poquito más para... Aquí cogemos desexploitado el Sherman Eh, el Sherman del estuado por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el escuadrón? Al lado del camioncito ¿Se dice? Como no está, pobreza Hay infantería de chamaqués como putas que llaman, infantería de mierda No sé, pero está marcado de fotiana ¿Está matando? Parece que sí Sigue estando porque está parfadeando No, está vivo Imposible es que no Ya ha murido, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya hemos ganado Ojalá pueden retomar todavía ¿Quién quedó primerito? ¿Agracias a quién, bebé? Miendo de ping, loco, en serio Yo no sé qué le dan a alguien que haces Qué juego, no, no, no Tenemos, cogete a todo el mundo No, no, no No, no Mata el fondo de ese Un huello ¿Dónde? Detrás de la línea roja No sé si es un tanque Detrás de la línea roja no puedo atacar, ¿no? No, no No, no Va a ir a un camión Que lo agribillaremos cuando salga Ya Capacá ahora con el... Ya está, un pez Olé Pez Me crasheó de nuevo, culiado A mí me crasheó A mí también me voy a terminar Qué joder Papá que estaba fatal, yo Me crasheó y entró a Discord ¿Por dónde? Aprovecho y reinicio el urno porque me ha ido un poco mal No es culpa tuya, es el servidor, guacho Bueno, yo lo dejo por el momento No es servidor Todo ando mal, el pot User disconnected from your channel El expositor Simón ¿Verdad? Tema Me crasheó O O